A mi tierra yo le canto con la misma inspiración Que me ha dotado el Señor al cantarte con amor Siento que en mi pecho fluye una alegría sincera Cuando de mis labios suena esa tierra es por Dios era Por mi me lleva algún recuerdo añorante del tiempo aquel Fue su rime noche coreana tradición de nuestro ayer Crepuscular es hoy con todo un veranal Y una aurora de recuerdos que se entiende al firmamento Por mi me lleva algún recuerdo añorante del tiempo aquel Fue su rime noche coreana tradición de nuestro ayer Crepuscular es hoy con todo un veranal Y una aurora de recuerdos que se entiende al firmamento Todo aquel que deba ver y en su larga haya nacido Añorando el suelo santo de mi patio tan querido Yo no sé si es que ese amor me ha llevado a tal querer Y al escargo y separado hasta el himno lo añoré Por mi me lleva algún recuerdo añorante del tiempo aquel Fue su rime noche coreana tradición de nuestro ayer Crepuscular es hoy con todo un veranal Y una aurora de recuerdos que se entiende al firmamento Por mi me lleva algún recuerdo añorante del tiempo aquel Fue su rime noche coreana tradición de nuestro ayer Crepuscular es hoy con todo un veranal Y una aurora de recuerdos que se entiende al firmamento Esta tierra es tan sublime de belleza natural Por su historia en el pasado el poeta al declamar Con sus hijos repitió el matiz de su capullo Hasta un sol lleno de gloria con su alma iluminó Por mi mente va un recuerdo añorante del tiempo aquel Fue su rime noche coreana tradición de nuestro ayer Fue su rime noche coreana tradición de nuestro ayer Y una aurora de recuerdos que se entiende al firmamento Por mi mente va un recuerdo añorante del tiempo aquel Fue su rime noche coreana tradición de nuestro ayer Crepuscular es hoy con todo un veranal Y una aurora de recuerdos que se entiende al firmamento